Desde la sala de prensa de la Gran Arena del Cibao, en una noche especial para los Pepines, una noche especial para el equipo de Cúlpes, un homenaje a dos excelentes jugadores de la barriada como fueron Hugo Rodríguez y Leonardo Nao Peña. El Cúlpes hoy con un triple doble de Juan Miguel Suero, pues logran vencer al equipo de Sameji. En su segundo juego ante ellos, lo dejan en el sótano y ya tienen una serie en sus manos. Nada, primeramente gracias a Dios y el enfoque de los muchachos, aunque nosotros hemos tenido obviamente unos grandes partidos, el enfoque hoy fue quizá un poquito diferente, salimos un poquito más concentrados y los tiros pudieron caer. El Cúlpes perdió tres juegos en línea, pero pudo haber ganado dos de esos tres juegos, lanzando muy bien, juego de conjunto, anotación en conjunto, pero se perdió. ¿Cómo pudo usted sacar a su muchacho a flote en el día de hoy ante un Sameji y un juego tan importante? Fíjate, a eso me refería, que nosotros hemos estado jugando bien y los partidos se han perdido en la línea. Y nada, ayer tuvimos una reunión donde cada uno expresó muchas cosas y yo creo que fue fructífero. El día de hoy vinimos y jugamos ese juego alegre que nosotros sabemos jugar y en equipo. Los aportes de dos muchachos que son claves, de tres muchachos, vamos a decir, le voy a tirar la toalla a mi tocayo, el muchacho viejo, siempre que aporte el Cúlpes va a ganar, pero como vaya Edwin Espinal y Jesús a Neuro y Pajra, irá el Cúlpes. Sí, fíjate, estamos claros, hemos tenido quizá un poquito ahora de baja de Joan, no ha estado enfocado en la defensa, a Neudy no ha estado encertando los tiros prácticamente abiertos. Y eso es parte del que hace este deporte, va a tener noche mala y va a tener noche buena, pero siempre tiene que seguir con la misma concentración y aportándolo lo que pueda para su equipo. Gracias Richard, vamos a hablar con Juan Miguel Suero. Una noche redonda, no te vayas chico, triple, doble. Perdiste un primer juego que se pudo haber ganado, ¿cuál fue la mentalidad para hoy? Ah, yo solo, no perdí. No, 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 porque perdió culpa en su debut maestro, lléveme el paso. Primero, dale la gracia a Dios y nada, es lo que decía Richard, estaba un poco desenfocado, como tú dices, siempre que Edwin, la Malvara vengan ahí sentando esos tiros, así va a ir el Cúlpes, o Baldo, que siempre está ahí. Volvimos otra vez al juego del otro año, se juega alegre, pasando una pelota, sentando los tiros a los muchachos, abiertos. Y como tú dijiste, yo vi, antes de yo venir, ellos perdieron unos juegos ahí que se podían ganar. Aunque habíamos perdido tres juegos en línea, yo sabía que el equipo, o sea, el equipo, nosotros somos los campeones, ¿verdad? Ese equipo yo sabía que lo teníamos este año y mejor, porque tienen mi experiencia y eso, yo sabía que nosotros podíamos salir de esa marracha. Perdimos el juego del debut, ahí en los minutos finales, pero no perdimos la cabeza, o sea, tuvimos una reunión ayer, hablamos bien, y hoy lo vinimos a demostrar y ganamos de amplia ventaja. ¿Fuiste anunciado para el inicio del torneo? ¿No se pudo? ¿Regresaste? ¿Volver a este equipo luego de tener el campeonato? ¿Cómo te sientes? No, súper bien. Cuando me anunciaron eso al principio del torneo, yo le dije que depende cómo terminar en México, iba a llegar. Como llegué muy cansado, llegamos a la semifinal, cuatro meses por ahí jugando, y dije, no, voy a recesar dos semanas y eso, y así fue, yo me entendieron. Vine, no quería venir porque el equipo iba bien, o sea, cuando eso venía, estaba 2-1 y me, Cristian, me llamaba, Cris, el gerente, y dije, no, todavía los muchachos están jugando bien y eso, ya vi que la necesidad que tenían y vine a aportar, vine a aportar, estoy aquí, y gracias a Dios salimos la victoria. ¿El baloncito de Santiago ha sido trampolín para ti? Sí, claro, claro, desde mi primer año, cuando jugué aquí en 2014, ahí fue que comenzaba a sonar Juan Miguel Suero, cuando aquella vez jugué con San México, ahí fue Juan Miguel Suero, el otro año también tuve la oportunidad de jugar con los muchachos y ser campeón, o sea, también me ven afuera porque ven los juegos, ahí en México me vieron desde ahí, o sea, me venían viendo desde este torneo, o sea, el torneo de Santiago ha sido un trampolín en mi lado para mí. Gracias a Juan Miguel, la mármara, on fire y conectado en el día de hoy. El enfoque para ese juego antes de San México, luchando, el que perdía se quedaba en el sótano y con pocas posibilidades de avanzar. No, como tuve, dándole las gracias a papá Dios por todo, también a mi equipo, que he venido teniendo unos malos juegos de lo que se espera, pero nada, ya tuvimos una reunión y yo creo que esa fue una motivación para nosotros y vinimos puestos para ello esta noche. Vengo viéndote desde que era un niño, te decía en ese entonces, mármara, pásala, pásala, pásala y defiende, pásala y defiende que tú vas a ser grande. Hemos visto en los últimos días, en el juego de hoy, que has estado en eso. Era un copioso anotador, pero cuando pones a jugar tu compañero el asunto es diferente. Tu juego, estuviste por los Estados Unidos, estás aquí en otro país, ¿qué puedes decir? ¿Cómo te digo? Tú sabes que ya esta liga es diferente a cuando yo jugaba antes, tú sabes. Ya cuando yo estaba en Estados Unidos jugando, eso me ayudó mucho porque ya se juega muchos sistemas, que no se juega individual, tú me entiendes. Y yo creo que esa beca que me dieron allá afuera me ayudó mucho a desarrollar mi juego. ¿Qué puedes decir a los muchachos jóvenes que vienen subiendo? Que lo vengan ustedes ahora como la punta de lanza de nuestro baloncesto. Nada, como te digo, yo también soy joven y estoy atrás de un objetivo, una meta. Y que nunca se quiten, que siempre tengan la mente positiva en lo que usted quiere. Esa es la mármara mental. Jesús Aneuriparra, Edwin Espinal, ha estado trabajando el año completo debajo del palo, copiosas, números copiosos en cuanto a rebotes. ¿Cuál es el Cuspe con un juego tan importante como hoy y salir por la victoria? Primeramente, gracias a Dios. Gracias a nuestro cuerpo técnico que me ha dado la confianza de yo desarrollarme en esa posición. Y como ya tú puedas ver, yo estoy haciendo un buen trabajo. Te falta mucho. ¿Tú podrías definir cuál es tu punto débil? Sí, mi punto débil es el tiro. Yo voy a seguir trabajando, yo voy a trabajar mucho en lo que es el lance de afuera y voy a seguir trabajando eso. El día de hoy se le hizo un reconocimiento a dos jugadores de CUPES, a Leonardo Naos Peña y a Hugo Rodríguez. Estaba con ellos Ricardo Vázquez. Ricardo Vázquez en su tiempo fue el jugador de mejor defensa y de mejor preparación física. Pero Ricardo Vázquez no tiraba. Y Ricardo Vázquez se fajó a tirar, se fajó a tirar y en un centroamericano nos dio la medalla de oro con un lance de tres. Trabaje que usted también puede lograrlo. ¿Qué puede decir sobre eso? No, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir enfocado en lo que es trabajar mucho mi tiro y voy a seguir enfocado en lo que el profe me necesite. Yo voy a estar ahí para eso y lo que necesite mi equipo. Gracias, Edu. Y vamos a hablar con el famoso Mosquito. No te rías. De León. Nelson de León. Lo vimos jugar en el torneo del club Rubén Espino. Lució muy bien el muchacho y hoy tuvo la oportunidad. La mármara dijo, el mosquito va para la sala de prensa. ¿Cómo te sientes con lo que es este tu debut? ¿Volver a nuestro baloncesto? ¿Qué te puedo decir? Me siento orgulloso del apoyo que me han dado los muchachos, el entrenador. Que desde los inicios del entrenamiento nos ha pedido que vengamos enfocados. Y entré enfocado a la cancha, tú sabes. Es un juego difícil el de hoy y lo ganaron ampliamente. Los muchachos no perdieron el enfoque nunca. Y esa fue la clave también. La defensa fue lo que me ayudó a sacar el juego. ¿Piensa que puede ganar más minutos ganándote la confianza del dirigente? Claro que sí. Seguí trabajando duro para ganarme mis minutos. Ese es Nelson de León, el famoso Mosquito. Salúdame al chino allá y a Yendi. Hablamos con el tocayo que está muerto en la risa. Osvaldo, como tú vas, va el Cúlpes. Al igual que le dije de Edwin y de La Mármara. Asimismo, usted no había estado bien en esas tres derrotas. Bueno, primeramente le agradezco a Dios porque nos da la oportunidad de seguir jugando estos deportes que tanto nos gustan. No tenemos cuántos juegos, una racha mala, como cada jugador de este deporte tiene. Pero siempre estamos insistiendo. Y siempre yo hago con los muchachos motivándolos para que mejore las cosas buenas. Ellos también me motivan a mí. Porque nosotros somos un grupo que estamos siempre unidos. Y esa es la ventaja que nosotros llevamos los demás equipos. Porque estamos siempre unidos y gracias a Dios las cosas ya están empezando a salir unidos. Lo positivo es que no están en el sótano. Ahora están empatados con CDP en la penúltima posición. O sea, tienen un pie dentro y un pie fuera de la clasificación. Bueno, fíjate. Tú sabes que estamos empatados con CDP. Estamos en un juego de los otros equipos que están arriba. Pero la meta de nosotros es seguir trabajando fuerte. Juego otra juega. Y esa es la meta que nosotros vamos a tratar de conseguir primero, que es la clasificación. Y con el delante nosotros lo vamos a hacer. La ausencia de Foster. Bueno, tú sabes que Foster es un jugador que me ha ayudado bastante en la posición 1. Que es la que ahora mismo estamos más débiles. Pero gracias a Dios, Jeffrey lo está haciendo demasiado bien. Entra la Mámara y lo ayuda ahí. Más Juan Miguel también, que también ayuda con la pelota. Y como somos un grupo que ellos manejan el balón bien. Y la cosa no está saliendo bien. En el 95 tú no jugabas a nivel superior. ¿Qué recuerdos llegaron a tu mente cuando viste a esos muchachos en el día de hoy aquí? A Santos que jugaba, a Ricardito, a Nao. Bueno, yo en verdad yo llegué a jugar junto con ellos en el 97. Que fue que yo inicié mi carrera aquí como profesional. Me sentí bastante motivado porque ver tantos jugadores de esa categoría como ellos. Me motiva porque ya en un par de años o un año ya yo soy parte de ellos. Y siempre me llevo una gran amistad con ellos. ¿Quieres dejar esto ya? Estamos trabajando en eso. Está clásico ya que lo quieres dejar. Pero yo he tomado una decisión, pero mi familia y muchos han llegado. No quieren que yo deje de jugar baloncesto, que es lo que a mí me gusta. En verdad es todo lo que a mí me apasiona. Por eso estoy aquí. Y voy a seguir dándolo el todo por el todo por mi club. Y por lo que a usted le gusta y le pagan, yo creo que no es malo. No se retire nada. Ya, dicen los muchachos que no, que dicen Risa que no. Que todavía no, que hay Osvaldo López para el rato. Muchachos, gracias. No se me vayan.